Hola, muy buenos días. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy os voy a enseñar un apartamento en la zona de Justicia, muy cerca del metro de Alonso Martínez y de la plaza de Santa Bárbara, una zona fantástica, muy cerca también del metro de Tribunal. La ubicación es ideal. El apartamento tiene un dormitorio, la cocina totalmente equivada, es interior, una primera planta pero tiene bastante luz y estoy disponible para enseñaroslo a la mayor brevedad posible. Sale en un precio muy bueno y vamos, me podéis llamar o escribir y os lo cuento. Os muestro el pisito. Aquí tenemos el salón que es también el... Estados Unidos tiene cocina americana. Tiene bastante luz y mucha tranquilidad. No hay apenas ruido en esta zona. Bueno, en la zona sí hay, pero al ser interior pues tiene una tranquilidad abismal. Aquí está el dormitorio que es independiente. La propiedad pintará el piso. Con lo cual pues vamos, lo estamos viendo, lo hemos querido sacar al mercado rápido y no les ha dado tiempo a pintarlo. Pero vamos, quedaría totalmente pintado. Aquí está el baño. Y lo que os digo, la zona es espectacular. No sé si quien conozca el Barrio de Justicia, pero es de las mejores zonas de Madrid, realmente. Una zona súper tranquila, con muchos servicios, con mucha vida. Y eso, si os apetece venir a verlo, pues me llamáis y os lo enseño encantado. Oye, que tengáis muy buen día. Hasta luego.